Música Buenas, la tele de domicilio Buenas, para pedir un domicilio ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Blanca Sofía Mesa ¿De dónde nos llama? Del barrio Alcalá Ya mismo le mandamos de domicilio Música Buenos días Buenas, doña Blanca Sí Doña Blanca, usted pide un domicilio a Telemedellín Sí, pedimos un domicilio a Telemedellín ¿Qué se está en la tele de domicilio? ¿Usted qué le quiere contar a la ciudad? Quiero contarle a la ciudad del legado que las abuelas nos dejaron mostrándoles unos bolsos que se hacen con lo que las abuelas tejían bien pueda continúe Gracias Hola, mi nombre es Blanca Sofía Mesa Cadavid Esta es mi casa, vivo con mi esposo y mis dos hijos La idea de los bolsos salió de las sobrecamas que hacen las abuelitas Yo visitaba a mi abuela y cada que uno llegaba donde la abuela la abuela siempre estaba haciendo algo y por lo general estaba haciendo los yoyitos y si ves en todas las casas de ahora o en las casas de las abuelitas de nosotros si vas a las fincas están las sobrecamas de los yoyitos Entonces estos siempre han sido y siempre hemos trabajado como muy empírico porque es más una artesanía que algo producido en cadena Esto es totalmente a mano y cada mochila que sacamos es una mochila totalmente diferente porque como es hecho a mano nunca hay nada igual La idea de esto es entregarlo a madres cabezas de hogar que las madres siempre necesitan algo y trabajar en su casa para poder estar pendiente de sus hijos y de su hogar Les damos la oportunidad de trabajar en hogar Para mí lo que es todo lo que es con manualidades es como mi hobby lo hago con gusto me sale del corazón Ahora empezamos el proceso de la creación de la mochila Tenemos un acrílico donde hacemos el círculo lo marcamos para que en ese sentido sí nos dé una uniformidad De ahí cortamos la ruedita Si pueden ver nos queda una bolita muy perfecta pueden ver la variedad que se ven muy iguales todas ese es el éxito de la bolita Ahora tenemos los materiales fuera de tener la tela tenemos aguja e hilo y tijeras tenemos la aguja procedemos a hacer las bastas recogemos nos devolvemos por los pliegues y apretamos y apretamos después de tener ya estos joyitos para cada mochila se necesitan 180 joyitos y rollitos de estos vamos a unirlos para empezar a hacer ya el proceso de unión unimos que quede el círculo con círculo un nudito con nudito y empezamos a hacer la puntada de unión rematamos y cortamos ya tenemos los joyitos unidos hacemos combinaciones que nos haga la combinación más o menos entre dos colores muy parecidos ya enseguida hacemos esta combinación y ahí vamos formando las tiras bueno después que ya están listos empatados ya día dos se hace el otro proceso vamos haciendo una tira aquí ven la tira después de estar la tira venimos y empezamos a empatar una con una para hacer el proceso que nos quede empataditas y ya empezar a unir lo que es la mochila después de este proceso hacemos una tira aparte que es la tira donde va a ir colgada la mochila aquí esta es la tira el proceso a seguir es hacerle el forro a la mochila ya viene aquí el proceso es lo único que entra en talabartería para que quede más finita este es el forro totalmente ya unido entramos la mochila y venimos a empatar en esta parte de acá donde ya va a tener terminado la mochila y seguimos con el proceso de pegarle la tira al bolso también todo manual ya aquí te vamos a mostrar para que veas que se hace por la parte de afuera y la parte de adentro un crochet aquí lleva el borde un crochet después del proceso del crochet vemos una terminada la pueden ver perfectamente y le ven que el pulimiento el crochet le da un buen pulimiento al final pueden ver ya el producto terminado fuera de esta tenemos una opción tenemos la cosmetiquera en este tamaño y la tenemos en este otro tamaño y este es el bolso ahí está el proceso completo si desean adquirir uno de nuestros productos pueden ingresar a nuestra página de facebook aguja de abuela o a los teléfonos 596 6477 o al celular 313 644 8349 muchas gracias a telemedellín muchas gracias a usted doña Blanca que esté muy bien